el ratón porque es un ratón que no le sirve la carne ni el cuero dije yo y asfaltando la ciudad más cariño sin poder no imagínate llegamos 15 días sin agua juan jose vino aquí nos hizo este hoyo aquí juan jose el síndico de aquí que solamente desde la peña que solamente ha hecho esto aquí nada más ese hoyo ese ratón ha hecho eso atentamente sandy hernández garcía que solamente no ha hecho ese solo hoyo y nada más promesa y promesa y promesa y no ha hecho nada que no arregle esto los animales no están muriendo la vaca la gallina todo se nos está muriendo que me entiende necesitamos agua por favor alejado por nosotros que estamos cansados que queremos agua que tengamos muchos días sin agua y estamos difícil sin agua los puercos la gallina y todo sin agua y eso es y que todos los lunes vienen y nunca viene el reaño el agua aquí en los bracitos la bajada en todas partes en parte hay agua para el barrio en ningún lado hay agua para acá ah